El fujicerronismo se atornilla en la mesa directiva del Congreso. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el día de hoy se realizó la elección para la nueva mesa directiva del Congreso y se impuso el fujicerronismo. El nuevo presidente del Congreso es Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso, del partido de Acuña, que siempre está en alianza con el fujimorismo. La primera vicepresidencia está en manos de Patricia Juárez, de Fuerza Popular. La segunda vicepresidencia está en manos de Valdemar Cerrón, que repite el plato. Valdemar Cerrón sigue en la segunda vicepresidencia y sigue en su alianza con el fujimorismo. Perú Libre descaradamente nuevamente ha hecho esta repartija con el fujimorismo para seguir ahí atornillado en la mesa directiva a través de Valdemar Cerrón. Y por avanza país está Alejandro Cabrera en la tercera vicepresidencia. Entonces, son los mismos que estaban en la anterior mesa directiva del Congreso. La diferencia es el cambio de algunos nombres. Es decir, salió Alejandro Soto, que tenía una innumerable cantidad de denuncias, de todo tipo, por Sarwana, acusado de sus vínculos con la minería ilegal y, aparte, repito, de Alianza para el Progreso, uno de los partidos que siempre se ha alineado al fujimorismo y uno de los partidos que sostiene a Dina Volarte. El partido de Acuña, Alianza para el Progreso, es uno de los partidos que más ha podido a Dina Volarte junto con Fuerza Popular. Entonces, no solamente la presidencia del Congreso está en manos de un partido de la derecha aliado a la ultraderecha representada en el fujimorismo, sino que también estamos hablando de un partido como el Alianza para el Progreso que siempre ha sido aliado de Dina Volarte. Y, en el caso del fujimorismo, ellos siguen con su estrategia de no querer tomar la mesa directiva del Congreso en el sentido de tener la presidencia. Ellos no quieren tener la presidencia porque sienten que eso les afectó cuando ellos dirigieron el Congreso con esa mayoría fujimorista, recuerdan, contra el gobierno de PPK, después contra el gobierno de Vizcarra, que fueron considerados como obstruccionistas, decían golpistas, los que apoyaban al gobierno de PPK, los que apoyaban al gobierno de Vizcarra, los que rechazaban al fujimorismo, los acusaban a ellos de ser obstruccionistas, de buscar tumbarse a los gobiernos. Y esto terminó con el cierre del Congreso, del Congreso fujimorista en el gobierno de Vizcarra, y a partir de ahí es como que el fujimorismo tácticamente no quiere tener la presidencia de la mesa directiva, pero sí quiere estar ahí, porque en el fondo quieren poner otro rostro, pero que se someta al fujimorismo. Entonces, Sarwana se va a someter al fujimorismo, se va a someter ahí a Patricia Juárez. Entonces, eso es para que vean cómo, en el fondo, Keiko sigue dominando el Congreso. Ahí está el fujimorismo. Pero, el poder lo tiene que compartir. No puede tener todo el poder como lo tenía antes con esa mayoría fujimorista, con la cual podían censurar ministros a PPK, con lo cual amenazaron con votar una vacancia contra PPK, con otros partidos, incluso con sectores de la izquierda, por lo cual, PPK tuvo que renunciar. Y lo mismo con Vizcarra. Lo mismo con Vizcarra, que también, con esa mayoría fujimorista, lo enfrentaron. Ahora el fujimorismo no tiene una bancada tan grande, pero tiene a estos aliados de Alianza para el Progreso, con los cuales están en la mesa directiva. Es curioso, porque el otro representante de la ultraderecha, que es Rafael López, con su partido de Renovación Popular, nunca ha podido aliarse al fujimorismo. Esto es interesante, ¿no? Y esto es porque hay una disputa entre ellos, para ver quién representa a la ultraderecha. Los dos representan a la ultraderecha, pero obviamente, uno no quiere ir a la sombra del otro. Por eso, increíblemente, el fujimorismo puede hacer alianza con Perú Libre, al cual acusaron de ser un partido comunista, que fue terruqueado, incluso, por el fujimorismo, por la extrema derecha, pero no pueden aliarse a Renovación Popular. Se dan cuenta. Y incluso eso se vio en la segunda vuelta. Porque si bien Rafael López Aliaga está en contra de Pedro Castillo, está en contra de Serrón, está en contra de la izquierda, e hizo campaña por Keiko, apoyó a Keiko. Él no se tomó foto con Keiko. Si ustedes recuerdan, él no aparece al lado de Keiko. Y él convocaba mítines en contra de Pedro Castillo, en contra de la izquierda, denunciando también fraude, pero él salía aparte. Él no se quería mezclar con Keiko. Otro sí. Acuña fue a saludar a Keiko. Por eso no sorprende de que se haya formado esta alianza entre el fujimorismo, una alianza para el progreso, incluso con Avanza País. Avanza País que postuló en su momento a Hernando de Soto, que él trabajó para Fujimori, apoyó a Keiko en el 2011, en el Friantaviento Mala. Después se enfrentó también a Keiko en el 2021, pero nunca se atacaron duramente. No como López Aliaga, que no atacó a Keiko durante gran parte de la campaña y después de forma oportunista. En la última parte empezó a atacar a Keiko. De forma oportunista. con Hernando de Soto siempre tuvo buena relación con Keiko y por eso Avanza País, que en su momento tuvo a Hernando de Soto y que está lleno de fujimoristas. Porque ahí está Patricia Chirinos, que es fujimorista. Hace poco se grabó un video bailando ahí vestida de naranja diciendo cómo me queda este color. Y ella misma puso de fondo la canción del chino, la canción de Alberto Fujimori cuando pusiera la re-relección a esa re-relección fraudulenta en el año 2000. Adriana Tudela también que está en la masa del país que es la hija del ex-canciller Francisco Tudela y Cabero que es el que está en la tercera vicepresidencia. Entonces, está gran parte de la derecha más radical. Menos renovación popular por esta rivalidad que existe con fuerza popular. el partido de Acuña que es la derecha provinciana y Perú Libre. Perú Libre que se reivindica como la izquierda provinciana, la izquierda popular, la verdadera izquierda y ahí está con la ultraderecha. ¿Qué les parece? Y después se atreven a decir que Castillo ha sido un fraude y acusan a otros también de que no representan a la verdadera izquierda. pero ellos según ellos son la verdadera izquierda. Ahí bien sentadote Alemar Cerrón con Patricia Juárez con Cabero y con el nuevo presidente del Congreso Eduardo Sarguana. ¿Qué les parece? Había otra lista en la que cabezó Silvana Robles que agrupaba a los partidos de izquierda que rechazan al fujimorismo pero no tenía posibilidad ella lo sabía entonces simplemente fue una cuestión simbólica vamos a decirlo pero incluso hay algo que une tanto a esos sectores de la derecha a Cerrón que está con los sectores de la derecha que está en la mesa directiva y a la izquierda que estaba en la otra lista que perdió es que la gran mayoría de todos esos grupos de todos esos grupos parlamentarios o de las dos listas que postularon a la mesa directiva del Congreso votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo la gran mayoría votó a favor de vacar a Pedro Castillo es decir esas dos esas dos esas dos esas dos listas en realidad tienen algo en común que la gran mayoría de los que integran esas listas atentaron contra el orden democrático indudablemente pero incluso aquellos de la izquierda que no votaron por la vacancia de Pedro Castillo no fueron consecuentes porque no rompieron con los partidos a los que pertenecen que si votaron por la vacancia de Pedro Castillo entonces ahí te das cuenta que incluso esos que votaron en contra de la vacancia de Pedro Castillo no tomaron una posición firma de repudiar a su a su bancada en donde hubo gente que si votó por la vacancia no estamos hablando de cualquier votación en donde uno puede decir bueno vamos a ver cada quien vota de acuerdo a su conciencia que muchas veces se esgrime eso en diferentes tipos de votaciones por otros temas acá estamos hablando de una vacancia ilegal a un presidente elegido por el pueblo que fue atacado constantemente por la derecha y cuando la derecha lo derroca con el apoyo de un sector importante de la izquierda pues aquellos que no votaron por la vacancia no repudian a los que si votaron por la vacancia entonces en el fondo no han actuado de forma consecuente esos que votaron en contra de la vacancia o los que no quisieron ir a votar y de hecho el presidente del congreso por ejemplo el día de hoy en su discurso reivindicó el golpe de estado dijo de que reivindicó primero a María del Carmen Alba diciendo citó una frase diciendo que no hay democracia sin congreso cuando el congreso que dirigió María del Carmen Alba era abiertamente golpista pero también reivindicó a José Williams diciendo que estuvo a la altura cuando se iba a atentar contra la democracia en alusión pues a la lectura del mensaje de Pedro Castillo que solamente fue eso la lectura del mensaje no hubo un golpe de estado de parte de Pedro Castillo más bien hubo un golpe de estado del congreso contra Pedro Castillo y ese golpe de estado ha sido reivindicado por Eduardo Salguana entonces el fugiciarronismo se atornilla en la mesa directiva del congreso y prácticamente no va a cambiar nada aquí porque es esta misma gente no solamente la que atentó contra la democracia la que impuso esta dictadura sino que aparte es esta misma gente la que quiere seguir con Dina Volarte hasta el 2026 sin importarle los delitos por los cuales se le acusa por las matanzas por la corrupción entonces básicamente estamos viendo una repetición de lo que sucedió el año pasado el fugiciarronismo sigue atornillado en la mesa directiva del congreso para seguir en su convivencia con el gobierno usurpador de Dina Volarte bueno eso es todo si te gustó el video ya sabes déjame un comentario dale like suscríbete al canal y en la descripción tejo los links para que pueda servir en todas mis redes sociales nos vemos